Y lo hizo otra vez Con el ritmo de movimiento El chiquitá y lo trajó Y su grupo ¡Oh! ¡Genial! ¡Y no paramos de cambiar de historia! Yo voy a hacer el dueño de tu vida Aunque me digas que no, que no, que no Aunque me digas que es imposible No te rendime si es por amor Aunque me digas que yo estoy loco Tardes un poco, pero es por tu amor Qué bonito es vivir así Loco de amor, loco por ti Loco de amor, loco por ti Y la historia continúa De la mano De la mano Con hasta más producciones ¡Eh! 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 Quiero por tu amor Por amor Por amor